Miren, yo soy médica pediatra de San Pedro, pero como vivo acá en estos momentos, me sumo a la lucha por las dos vivas. Salvemos las dos vidas. No se puede matar a una que no puede defenderse. Arriba, vamos a la vida. Por la vida, para la vida. Hemos estudiado para eso, para salvar vidas, no para matar vidas. A ver, vamos a ver tu nombre. Analia Franco. Nosotros, sí a la vida, yo creo a la vida. Y está lindo porque no deberían abortar los bebés. Y me gusta esto porque está lindo todo ese leche blanco. Y sí a la vida.